y bien amigos aquí está un vídeo que nos habían estado preguntando algunos y es que a veces solemos decir que el guir es bueno para leche pero nos dicen y cómo pueden probar que el guir es lechero cómo saberlo así que uno de los amigos aquí nos comparte estas imágenes de un ordeño de esta vaca guir lechera y así ustedes lo podrán comprobar verdad aquí en este ordeño ahí ustedes pueden ver cómo va a estar saliendo de la ganadería estamos agradeciendo las imágenes de la ganadería ventura de santa rosa de lima de ahí son estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes y pues ahí cualquier cosa siempre nos pueden llamar siempre pueden comentar cualquier situación que que quieran decirnos verdad ahí sobre esto a veces quiero comentarlo igual verdad nos dicen no pero si una imagen que se yo si todas las vacas son así pero la verdad que estamos tratando de hacer lo que podemos en ese sentido ya no sólo mencionarlo ahora están viendo ustedes imágenes y los jueces serán ustedes mismos amigos ustedes dirán lo que vean ustedes pueden ahí comentar y estaremos muy atentos a sus comentarios ah No, no, no. 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 No, no, no.